Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Laia, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo siempre puede lograrse. Y estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido, y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos, he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Laia. Es precisamente por ella que les agradeceré mucho. Respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo. Los quiero mucho. Gracias.